Salvador Rocha Vargas evidenció en sus redes sociales a la presidente municipal de Cozumel, Perla Tumpech, y su falta de conocimientos en los procedimientos ante un paro de la policía municipal, ya que lo primero que debió hacer era reunirse con el director de seguridad pública, con el regidor encargado de la comisión y con la secretaria del ayuntamiento y hacer un análisis sobre la situación y primero que nada sobre la seguridad de la ciudadanía y los visitantes, no sobre el problema de la policía. Hacer un plan emergente para convocar a la policía estatal para garantizar la seguridad de bancos, joyerías y de la comunidad en general. Informar al director de seguridad pública del estado e informar si están o no armados los elementos locales para que los elementos estatales puedan reaccionar. Y como gobierno debieron estar enterados del pliego petitorio para bajar ya con una solución ante este conflicto, pues desde muy temprano medios de comunicación dieron a conocer las peticiones por lo que quedó demostrado una vez más que Perla Tumpech no sabe gobernar, dejando expuestos a cozumeleños y visitantes.